Bien, volvemos con este segundo bloque, como prometíamos, bien tenemos acá en el piso y en vivo viene al nuevo presidente del Club Atlético San Martín, bien Pablo Simón y bueno Pablo, buen mediodía gracias por acercarte y bueno, sensaciones de este primer día como presidente de un club bueno que amás y que de chiquito ya lo mamaste y lo sentís bien, como qué se siente ser presidente del club que toda la vida incursionaste y también todas las actividades que habrás hecho y bueno, ahora llegar al cargo más importante en lo que es una comisión directiva Sí, bueno, ante todo, qué tal, muy buenos días para todos, la verdad que es una sensación para alguien que estuvo durante tantos años dentro de una institución es algo muy lindo, es algo muy lindo que bueno, lo vine meditando durante un tiempo prolongado y bueno, hoy podemos decir que estoy cumpliendo un sueño Bien, ¿y cómo llegó la oportunidad? Bien, imagino que estos son muchas charlas, con Lalo también tiene una relación de amistad también bien, y bueno, después nos va a comentar que él va a seguir estando también en la comisión pero ¿cómo llegás a este final de ser presidente? Bien, ¿cuáles son las decisiones que tenés cuando vas? Además de tener una empresa detrás que también tenés que manejar, ¿no? Sí, bueno, la decisión no fue nada fácil, ya que, como lo decís, tengo una empresa demandante y bueno, este nuevo puesto es aún igual o más demandante que el trabajo personal pero bueno, cuando uno viene meditando cosas, viene hablando a hablar con la familia y siente el apoyo más que nada de los chicos que actuaron como un centro de convencedores hacia María Eugenia, la verdad que como que te da energía si te obliga a duplicar la apuesta de querer estar y bueno, como te decía antes, como me inicié en el club desde muy chico prácticamente hicimos todas las disciplinas dentro del club pasábamos mañanas, tardes, días completos dentro de la institución es como que uno siente la necesidad de empezar a devolverle al club, en este caso, a la institución que sea todo lo que la institución le ha dado a uno cuando era joven, ¿no? Es muy bueno eso, decir, devolver porque es interesante, bien y aparte, a veces uno no puede devolver siendo un dirigente máximo como presidente pero si no, sumando de cualquier lado, es interesante que la gente se pueda reunir y pueda, además, un buen grupo Lalo, ahora lo vamos a escuchar, decía que esto es perteneciente a un grupo no solamente a una persona, obviamente siempre hay una cara visible como en cualquier ámbito político y social, ¿no? Sí, 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 bueno, esto la verdad es una continuación en parte de un grupo de trabajo que hemos formado hace un tiempo largo y bueno, la otra parte del grupo necesitaba renovarse había varios integrantes que necesitaban un aire, un descanso, un tiempo como para pensar y por ahí, quien te dice, volver a reincorporarse con muchas más energías de las que ya estaban en este último tiempo pero bueno, la verdad que la aceptación que tuvimos para con la gente nueva los jóvenes, diría yo, los jóvenes que fuimos a buscar fue muy buena y les voy a estar muy agradecido muy agradecidos a todos ellos porque ni uno lo dudó, ni uno lo pensó todos me confirmaron en el momento mismo en el que surgió la charla Bien, si querés, Pablo, vamos a escuchar la entrevista que le hicimos ayer a Lalo que se despide de esta presidencia pero bueno, después nos va a comentar de dónde va a seguir trabajando así que escuchamos y vemos al ex presidente del Club Tecnico San Martín a Gerardo Escoco, ¿bien? Sí, con todo gusto Bueno, bien En primer lugar, cada vez que me tocó hablar como presidente siempre me gustó hablar como cabeza visible de un grupo de trabajo en la gestión que tuvimos de 6 años todo lo bueno y también todo lo malo que pudo haber tenido esta gestión corresponde a un grupo de trabajo nosotros de alguna manera en estos 6 años por ahí no es una característica propia o importante el hecho de haber hecho demasiadas obras dentro del club pero principalmente porque nos habíamos trazado un objetivo que era la búsqueda de nuevos recursos el club ya desde hace un tiempo inclusive antes que uno comience con la gestión fue ampliando su espectro en cuanto a actividades que puedan generar recursos porque el club está cada día más demandante porque las actividades deportivas ya no son tan amateur como lo era quizás un tiempo atrás entonces todo eso lleva a una demanda económica que tenemos que satisfacer en base a actividades que generen esos recursos nosotros a través de la sección de ayuda económica como ya desde hace un tiempo se viene haciendo le hemos sumado ya también el plan de vivienda que lleva más de 8 o cerca de casi 10 años le hemos incorporado la actividad agropecuaria le hemos incorporado todo lo que es la parte de fiesta nacional le hemos incorporado la participación en una sociedad anónima y siempre pensando en la generación de recursos como decíamos recién para abastecer las necesidades deportivas y sociales del club así que básicamente esa fue una línea trazada que quisimos llevar adelante y que de alguna manera no pudimos cumplir todos los objetivos quizás planteados pero tratamos de hacerlo de la mejor manera posible y estar lo más cerca que se pudo de ese objetivo bueno, en realidad por reglamento estatutario que tiene el club ya hace aproximadamente 30 días se presentó lo que sería una lista de comisión directiva nosotros como directivos actuales la hemos aprobado para que sea presentada en la asamblea que se va a desarrollar esta noche y queda a consideración de los socios que sea aprobada para que automáticamente empiece a trabajar este nuevo grupo podríamos decirlo de alguna manera donde de alguna forma hay directivos que vienen de la etapa que tuvimos nosotros así que bueno, es la continuidad de un trabajo que ya comenzó hace un tiempo y que se va a seguir desarrollando con caras nuevas pero también con gente que ya venía trabajando la verdad que una satisfacción muy grande a pesar de que fue una mochila pesada al comienzo tuvimos la posibilidad de lograr muchos objetivos inclusive tuvimos la posibilidad de que San Martín después de un tiempo importante podríamos decir en términos futbolísticos pudo levantar una copa de campeones y eso también a uno lo reconforta pero básicamente me llevo la gratitud de la gente el hecho de que me haya dado la posibilidad de ser el vigésimo séptimo presidente de San Martín siempre digo que esperemos haber estado lo más cercano posible a lo que el socio esperaba de nosotros queda muchísimo por hacer muchísimo por hacer nada, decirle básicamente gracias y me llevo eso me llevo la gratitud porque la verdad que para mí es algo muy muy pero muy importante haber llegado hasta donde llegué y si se aprueba este nuevo grupo de trabajo hubo un pedido de quien debería ser el nuevo presidente de San Martín para que los pueda acompañar así que no me voy a alejar definitivamente del club todo lo contrario esto que vamos a plantear de alguna manera también soy parte de este armado de esta idea de reorganización que va a tener como planteo especial la nueva etapa así que seguir de cerca el club quizá un poco más descansado porque el ser la cabeza visible de un grupo es mucho más demandante que cualquier otro cargo de comisión directiva pero nunca perder de vista que uno quiere devolverle al club como siempre digo lo que el club en mi niñez y en la de muchos otros chicos le ha dado así que es una forma de devolverle a la institución en tiempos muy difíciles aportando un pequeño granito de arena que esperemos sea para el bien de todos sí, sin duda bueno, la verdad que agradecer a Canal 4 como medio local que realmente estuvo desde siempre estuvo desde que ya antes uno fuera presidente del club cubriendo todas las actividades deportivas las actividades sociales, culturales la verdad que es importante porque a través de los medios uno puede llegar al socio así que las gracias son en primer lugar para los titulares del canal y por supuesto para todos ustedes este gran equipo de trabajo que han conformado que durante todos estos años nos dieron la posibilidad como recién decía de llegar al socio así que muchísimas gracias a ustedes y esperemos seguir trabajando juntos para en este caso para el bien de un club que de alguna manera en forma directa o indirecta es el bien para la comunidad por la labor que lleva una institución deportiva en la sociedad así que esperemos seguir por este camino y ojalá todos podamos tener un mejor año bien ahí pasaba la palabra de Gerardo Escoco bien Pablo recién me comentaba fuera de cámara que él va a seguir estando en la comisión bien y comentar un poco de qué se va a tratar la función que va a tener bien Sí, bueno Lalo al igual que que otros directivos que bueno hace años que vienen transitando la institución van a seguir estando Lalo particularmente va a encabezar lo que la fundación que estamos pronto a crear que bueno esa fundación va a albergar todo lo que es Fiesta Nacional de Culturas junto a nuestros socios en fiesta nuestros amigos de Kumelen como así también algún posible negocio que estamos analizando también va a estar dentro de la fundación así que bueno Lalo va a seguir ligado al club creo que dándole una imagen lo de la Fiesta de la Cultura hizo crecer mucho la parte social del club me parece a ser conocido también obviamente en la región y afuera de la región porque hay mucha gente que viene y está bueno eso de seguir trabajando en conjunto porque me parece que le da un gran aporte sacando lo económico que después obviamente siempre tiene que verse porque es una institución que necesita del aporte económico creo que le da una parte social muy importante como también en la biblioteca que hace mucho año que está son cosas muy importantes para trabajar a la par ¿no? Sí bueno la verdad que más allá de lo económico tenemos otro fin tenemos la mirada puesta hacia Fiesta de Culturas en otra cosa como bien lo decís en lo social en lo cultural y bueno en actuar como un ente de contención para muchos pelegrinenses y mucha gente de la zona hasta me animo a decirte de la provincia porque bueno viene concurre gente de prácticamente varias provincias del país bien y ahora ya proyectando Pablo Simón y de acá hacia adelante bien ¿qué proyecto tenés en cabeza? lo primero que se te ocurre o que decís bueno estos van a ser las cosas más importantes trabajar en este 2017 y de acá hacia adelante en el mandato bien mira nosotros el martes internamente presentamos ante bueno el resto de los directivos la forma de trabajar que hemos adoptado como principales propuestas te digo que bueno que queremos un club abierto un club integrador y un club que actúe como ente de contención para toda la sociedad de Carlos Pellegrini como así también seguir ampliando y acoplándome lo que decía Lalo seguir buscando diferentes alternativas que puedan actuar como fuentes generadoras de recursos para la institución cosa que bueno nos va a permitir llevar adelante determinadas obras como así también un bienestar de todos nuestros deportistas bien y en lo deportivo obviamente ligado al fútbol siempre como jugador y también como dirigente bien en lo deportivo en qué sueñas obviamente me vas a decir en salir campeón pero creo que también ahora trabajando con un técnico de la casa que conoce mucho el club bien eso es interesante y también trabajar este proyecto que ahora se va a trabajar con San Jorge en conjunto para que los jugadores puedan tener una chance de mejor mostrarse y muy cerca no hace falta que se vayan a jugar creo que son convenios que de a poco hacen crecer también el club en lo que es la faz deportiva y no dejando de lado la otra disciplina que crecieron un montón como es hockey como es gimnasia artística como es también patín creo que son disciplinas que coparon también el club que es interesante que estén ¿no? sí como bien lo decís bueno en lo deportivo vamos a tener dentro de las áreas de trabajo dentro de la nueva reestructuración del club vamos a tener siete personas trabajando exclusivamente en el área deportiva el cual la cual va a albergar todos los deportes todos los deportes todas las disciplinas que se practican en el club y bueno uno aspira en lo deportivo a que todas las disciplinas puedan desarrollarse de la mejor manera posible que no les pueda faltar nada y bueno lo que aspiramos y tenemos en mente es a que todos los deportistas del club en una determinada altura del año en una determinada edad puedan realizar un viaje el cual debería consideramos que debería ser pago por el club bueno así que tendremos que trabajar también en eso y es algo que nos reconfortaría mucho a nosotros como institución y también conocemos que es forma de devolverle a todos los deportistas la confianza que pueden llegar a depositar en nuestra institución bien y por último ya ¿a quién querés agradecer? gente de la comisión que se sumó amigos familiares agradecer que quiere y bueno te vuelvo a repetir como ya te lo dije fuera las cámaras al día informado bueno fanático con Cristian en todo lo que es el ambiente deportivo de Canal 4 van a estar abiertas para cualquier información y lo que tengas que decir obviamente así que el tiempo es tuyo para agradecer al que quieras agradecer o nombrar a la gente de la comisión que se sumó en este nuevo proyecto bien bueno en primer lugar quiero agradecer a todos los los socios de San Martín por haber confiado no solamente en mí sino en los nuevos integrantes de comisión directiva de San Martín ya que son 10, 11 los nuevos jóvenes diría porque es toda gente muy joven Lalo pasó a ser bueno el mayor de la comisión directiva actual en primer lugar te decía me gustaría agradecerle a todos ellos a todos los socios en segundo lugar a todos los integrantes de comisión directiva no los quiero nombrar porque no tengo la nómina y tengo miedo de olvidarme de olvidarte y va va a ser peor sí sí bueno y decirles a ustedes que como lo venimos haciendo como lo venía haciendo Lalo bueno tanto yo como el representante de cada área en la nueva estructura de San Martín vamos a estar a su entera disposición para controlar ese sistema y bueno agradecerles por el espacio brindado ahora bueno Pablo buenos agurios para este 2017 y para todo lo que resta de tu mandato y bueno buen trabajo tranquilo que es es bueno sumar y como bien decía lo haces con un un partismo y una una creación que va a ser de acá un tiempo cuando ya un día te retires va a decir mirá lo que dice todo el club desde chico hasta ahora me parece que va a ser una línea que va a marcar a una parte de tu vida y también la familia detrás que tiene que apoyar porque son decisiones que van acompañadas también así que gracias por el tiempo y bueno nos vamos a mantener en contacto para todo lo que tengan que informar el club bien bueno muchas gracias a ustedes y bueno que terminen bien el día bien hacemos un pequeño corte después de la entrevista con el nuevo presidente del club Tico San Martín y volvemos con todo lo que resta de información con el video Gracias.